Seguimos en fútbol en Siloé, después del gol de Isabela. La niña que buscó el gol, lo buscó hasta que lo encontró. Y allá están los adolescentes al fondo, al marco por encima. Hicimos fuerza hasta que Isabela hizo el gol, porque lo buscó, se lo ganó merecido. Y estamos con los niños y las niñas jugando fútbol, los babies. Hoy, 26 de julio de 2014. Ya después del gol de Isabela, ya vamos a parar la transmisión. Vamos a grabar un minutico más y terminaremos acá. Para hacer el atardecer dentro del embarce del río Callao León y otros videos. Al marco, el arquero, le queda el goleador, el número 5, aquí puede estar el gol. El número 5. Lo saca, el arquero no se deja. Isabela, no. Otra vez el número 5, va por la ola. Fútbol en Siloé, fútbol de baby, fútbol infantil. Isabela, que atura la ola. Va a jugar con el arquero o con quien. No, la apuría el fondo. Pero el número 5, el goleador del equipo contrario, le golpea la cabeza. Al marco, por fuera. Bueno, fútbol infantil. Y nos vamos. Ya el entrenador dice que ya no más. Chao, chao.